Niño rata, eso no me ha gustado. Peter Rabbit. Sony sigue con su plan de sacar 3 películas al año, que sorprendentemente por ahora les ha ido bien, a diferencia de DreamWorks en parte porque han sabido mantener presupuestos bajos. Es increíble lo mucho que han cambiado mis opiniones sobre este estudio. Ha pasado de parecerme un estudio del montón a ser uno que defiendo con garras y dientes. En serio, la forma de la que la gente trata a esta compañía es asquerosa. Pero volviendo a Peter Rabbit, no era una película que anticipase mucho la verdad. No me parecía que fuese a ser mala, de hecho me parecía que podría tener el mismo encanto que las películas de Paddington, pero si no hubiera tenido que reseñarla, dudo mucho que hubiera ido a verla. En fin, échémosle un vistazo. Aspectos positivos. Esta es una película normalilla. No es mala, no es aburrida, tan solo común y olvidable. A los niños les gustará, pero verdaderamente es tan solo tu típica película de animación familiar, de animales que hablan, genérica, sin nada que destacar. Lo que más me gustó fueron las escenas con los humanos. Fueron las únicas que de verdad me hicieron gracia y que disfruté. Los actores hacen un buen trabajo y se agradece. La película también está muy bien grabada, haciendo juegos de perspectivas bastante interesantes. La animación es muy buena, es de esperar, ya que está hecha por Animalogic, el estudio de efectos especiales australiano que se encargó de animar las películas de Lego. Los personajes son muy realistas, sus movimientos son muy naturales y las texturas están muy logradas. La cinta también incorpora escenas animadas en 2D, al estilo de las ilustraciones de los libros en los que se basa la película, dándole un cierto aspecto visualmente agradable. Sin embargo, parte de este aspecto se quita en los fondos, que es el campo normal y corriente que puede hacerse repetitivo a la vista. El humor es muy mixto, como dije, las escenas con los humanos son lo más divertido, especialmente las del viejo de los primeros 10 minutos de la película, pero el resto es básicamente humor slapstick, que a veces puede funcionar y otras no. Volviendo a las escenas animadas en 2D de antes, me gusta bastante como la primera de estas muestra la muerte de una forma dramática y respetando a su audiencia. Si bien el resto de la película se pasa el tema de la muerte por los cataplines, de eso hablaremos más tarde. De hecho, cuando la película se pone emocional, suele funcionar. Ojo, he dicho suele. Eso sí, admiro el atrevimiento de los productores de la película al añadir una escena en la que se burlan de la controversia de la alergia a las moras, la cual, por cierto, me parece una estupidez. Yo soy alérgico al gluten y jamás me sentí ofendido por ese chiste que hicieron en la película de Angry Birds. Y no, que una alergia sea mortal y la otra no, no es un buen argumento para quejarse. Es una película de animación, no es realidad, y debería de estar en el papel de los padres el explicarle a sus hijos que es ficción y que no. El doblaje de la película es mediocre. Los famosetes hacen un trabajo aceptable, pero me esperaba más de Danny Rovira, al que no se le suele dar mal doblar a personajes de películas de animación. Sigo pensando que el doblaje de Star Talents que tuvo Cavernícola es superior. Eso sí, me sorprende que una persona sin experiencia alguna, cuyo único reconocimiento es sobreexplotar a sus hijos en vídeos inútiles de YouTube de los que se van a arrepentir dentro de unos años, doble mejor a un personaje que actores de cine. Aspectos negativos Si bien disfruté de las escenas de los humanos, no puedo decir lo mismo de las escenas de Peter y el resto de los animales, lo que es algo malo ya que componen la mayoría de la película. No son malas, pero el humor usado en ellas está muy visto, aunque eso fue lo que más disfrutaron los niños de la sala, que por cierto, estaba llenita. Peter puede llegar a hacerse algo irritante, y es bastante cruel con McGregor, aunque éste intentase tirar al río a su primo, tranquilo, se arrepiente justo cuando está a punto de hacerlo. Parte de los problemas causados en la película son causados por él, haciéndolo algo odioso. También, como dije, la película trata el tema de la muerte de una forma muy extraña. Al principio ponen la muerte del padre de Peter como algo triste y serio, pero directamente después matan al viejo, y se supone que esa escena es graciosa. Y supongo que lo es, pero hace que la película tenga un tono bipolar raro. Luego, el resto de la película es prácticamente Peter y los otros conejos intentando matar, entre comillas, a McGregor. Cabe destacar que la película deja un agujero argumental enorme, que es que no nos deja claro si los humanos pueden o no hablar con los animales. Eso fue con lo que me quedé pensando al final de la película, y que queda bastante mal. Aunque bueno, sus agujeros argumentales no son tan gordos como los de otras películas. Tampoco me gustó el abuso de canciones pop de la cinta, pero es tolerable, supongo. Al final, Peter Rabbit es una película que olvidaré en muy poco tiempo. No es mala y a los niños les va a gustar, pero si tienes más de 12 años, lo único que creo que podrías apreciar en ella son las escenas con los humanos. Eso sí, si eres fan de los libros en los que se basa, ni se te ocurra verla, no los respeta nada. Un 5. Una buena noticia es que la siguiente película de animación a estrenarse es Isla de Perros, la cual me tiene una pinta alucinante. Si vives fuera de España, sin embargo, ¡Buena suerte! ¡Ja, ja, 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 ja!